Nuestra próxima charla Carrera, Desarrollo y Diseño Web Escuela de Diseño Presentación de Rodrigo Medina Director de Carrera de Diseño Sede Padre Alonso de Ovalle Hola, hoy quiero hablarles de una de nuestras carreras, Desarrollo y Diseño Web. Junto con la expansión de Internet en el mundo, se abrieron nuevas formas de mostrar productos y servicios para las empresas, y formas de buscarlos para nosotros las personas. Nuevos dispositivos como estos, un celular, una tablet o un notebook o un computador, nos permiten interactuar en miles de formas distintas, accediendo a información de todo tipo y generando nuevas experiencias. Dado este nuevo escenario, surgen varias preguntas. ¿Cómo comunicar a través de estos dispositivos? ¿Cómo estructurar la información para que sea fácil de entender? ¿Qué quieren nuestros usuarios? ¿Cómo hacer de su experiencia algo simple y memorable? Desarrollo y Diseño Web es una carrera que da respuesta a estas preguntas. Marco Núñez, docente de nuestra escuela, les explicará algunos conceptos clave. En la carrera de Desarrollo y Diseño Web abordaremos los contenidos para la creación y desarrollo de proyectos digitales. Comenzamos con la etapa de Experiencia de Usuario, en donde ponemos como foco principal al usuario, logrando identificar sus necesidades, intereses, dolores, motivaciones, para luego dar solución a sus problemáticas. Realizaremos investigación de proyectos, organizando los contenidos que tendrá este proyecto para luego realizar prototipos rápidos, los cuales serán testeados para lógicamente después ser mejorados. Todo esto bajo la metodología de Diseño Centrado en el Usuario. Una vez definidos los contenidos y jerarquizados, pasaremos a la etapa de Diseño Interfaz, en donde daremos vida al proyecto digital con el uso de estructuras, colores, tipografía y todos los recursos que identifiquen y puedan plasmar lo que queremos comunicar. En esta etapa utilizaremos software especializado para Diseño Interfaz, logrando generar un flujo de trabajo óptimo para luego generar prototipos navegables y probar estos proyectos antes de realizarlos o de pasarlos a desarrollo. Ya con la experiencia en el funcionamiento de un proyecto digital, para la realización de interfaces, con toda la investigación previa y las propuestas de diseño, comenzaremos a desarrollar nuestro proyecto digital con el lenguaje que funciona en la web y los medios digitales. Comenzaremos con lenguaje semántico HTML y luego integraremos todos los estilos previamente diseñados con lenguaje CSS y daremos vida a nuestro sitio web. Ya con este entretenido camino recorrido, integraremos los conocimientos con lenguaje de programación para dar dinamismo a nuestros proyectos digitales y también utilizaremos y desarrollaremos para administradores de contenidos como Wordpress. Te invitamos a descubrir lo que ya es el futuro en los medios de comunicación por Internet y a conocer sobre el gran mundo del desarrollo y diseño para web. En la carrera de desarrollo y diseño web buscamos formar profesionales íntegros dentro del contexto del diseño central del usuario y la experiencia de usuario en digital. Cada día hay más sitios web, mayor cantidad de plataformas, aplicaciones, etcétera, y detrás de eso tienen que haber desarrolladores y diseñadores pensando en el usuario final y ese es el objetivo fundamental de la carrera de desarrollo y diseño web. Hay una alta demanda por los profesionales en el área del desarrollo de sitios, de aplicaciones, de diseño de interfaces, ya que en general hoy día todas las empresas, todo el mundo tiene un sitio o tiene una aplicación, por lo tanto se puede trabajar dentro de un banco que tenga un área digital, pueden trabajar dentro de un área de gobierno que tenga un área digital, pueden trabajar en su propia empresa, pueden generar su propia agencia, pueden trabajar de forma freelance, por lo tanto de que hay trabajo, hay trabajo y hay una alta demanda. No es una carrera frontal, quizás como estamos acostumbrados en el colegio, donde tenemos un profesor dictando una clase, sino que lo hacemos a través de una estrategia metodológica que se denomina Aprendizaje Colaborativo Basado en Desafíos, ACBD. Las competencias que se trabajan bajo la estrategia de ACBD son el autoaprendizaje, el trabajo en equipo, la autogestión, la creatividad y la resolución de problemas. Esta estrategia metodológica hace también hincapié en el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. Dejamos de lado solamente el profesor evaluando y pasamos a evaluaciones que, además del docente, son los propios estudiantes los que se evalúan, se auto-evalúan y también pueden evaluar a sus compañeros. Como hacemos trabajos en equipo y trabajamos de forma colaborativa, el alumno ya sale con todas las herramientas de empleabilidad blandas que se requiere hoy en el mundo del trabajo, en el fondo, en el mundo real. Esperamos haberlos entusiasmado con desarrollo y diseño web y si tienen más dudas, los invito a visitar nuestras plataformas. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.